En el 2018, la presidencia ejerció un presupuesto de 3.600 millones de pesos. Este año estamos ejerciendo un presupuesto de 600 millones, 3.000 millones menos. Eso es ahorro. Ya no hay lujos en el gobierno. Hoy por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por el país en Veracruz, sostuvo que no va a usar un guardaespaldas y que terminará de recorrer México sin protección. Dijo que esto significará más ahorros para el bienestar. Yo me regreso como vine a Veracruz, por carretera. No hay aviones particulares, no hay helicópteros. Todo eso se terminó. Ya no hay pensiones millonarias para los expresidentes. Ya el presidente no tiene 8.000 elementos del Estado Mayor para que lo cuiden. Y que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas. Tengo mi conciencia tranquila. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Voy a seguir recorriendo el país como siempre, sin protección, con la frente en alto. Mi propósito es seguir la recomendación del presidente Juárez. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y esto también significa muchos ahorros para financiar el desarrollo, para el bienestar. La pobreza no es porque no se trabaje o porque Dios quiere. La pobreza es porque no hay oportunidades. Y si quieren un ejemplo, ahí está lo que hacen nuestros paisanos migrantes, donde tienen oportunidades. Se van a Estados Unidos y ¿qué están haciendo ahora? Nos están apoyando, nos están enviando remesas. Este año va a haber récord en la entrada de remesas al país, 40 mil millones de dólares. ¿Qué demuestra esto? Que el mexicano no es flojo. Que el mexicano no es indolente, el mexicano es trabajador. Pero ¿cómo va a salir de la pobreza el pueblo si no tiene opciones, si no tiene alternativas? Entonces, nosotros estamos llevando a cabo un pensamiento distinto, una nueva filosofía. En que se sustenta esta filosofía, en el humanismo, en el amor al prójimo. Para eso es este movimiento, esta transformación. Y vamos avanzando. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Ya no es el tiempo en que todo iba en beneficio de las minorías. Ahora, como aquí se ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres.